Tanto bello la quería Que por otro me dejó No entiendo esa mujer mía Porque ya me abandonó Tanto bello la quería Que por otro me dejó No entiendo esa mujer mía Porque ya me abandonó Tanto bello la quería Que por otro me dejó No entiendo esa mujer mía Porque ya me abandonó No entiendo esa mujer mía Tanto bello la quería Que por otro me dejó No entiendo esa mujer mía Porque ya me abandonó Tanto bello la quería Tanto bello la quería Que por otro me dejó No entiendo esa mujer mía Porque ya me abandonó Tanto bello la quería Tanto bello la quería Tanto bello la quería Que por otro me dejó No entiendo esa mujer mía Porque ya me abandonó Porque ya me abandonó Tanto bello la quería 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 Pochito que por otro me dejó Tanto bello la quería Que por otro me dejó Gracias por ver el video